Hola, en esta nueva clase de epistemología e historia de la química vamos a hablar sobre el lenguaje científico y vamos a relacionar el lenguaje científico también con la lógica de la ciencia. Es el primer enfoque con el cual nació la filosofía y la ciencia al principio del siglo pasado, en lo que se ha llamado la concepción heredada, que comenzó con el círculo de Viena, y cuyo máximo expositor son Carnap, por un lado, y finalmente Popper. Bien, entonces esto nos lleva a considerar las teorías científicas, que desde el punto de vista del, vamos a ver, la función que tiene la teoría científica, el por qué se elabora en la teoría científica, es explicar, predecir, analizar, describir, transformar, comprender la realidad, ya sea natural o social. Las teorías son el resultado de la actividad científica, la investigación científica, el método científico, como habíamos visto en la clase anterior sobre el ciencia. La actividad científica sigue una metodología y tiene una estructura lógica, que es la argumentación. Por lo tanto, también las teorías, en cuanto a construcciones lingüísticas, también tienen una estructura lógica. Lo que vamos a ver ahora, en primer lugar, es en qué sentido podemos analizar a las teorías científicas desde el punto de vista del lenguaje, y en la próxima clase veremos a las teorías científicas desde el punto de vista de su estructura lógica. Bien, el lenguaje. Nos preguntamos qué es el lenguaje. En primer lugar, el lenguaje es una realidad humana que nos permite expresar nuestras ideas, nuestros conocimientos, pero que hacen relación, entre otras cosas, a la realidad. Entonces, en cierto sentido, el lenguaje es un artefacto o un artificio que tiene el ser humano, y también me refiero al lenguaje humano, ¿no es cierto?, que pretenden señalar la presencia tanto del pensamiento, del concepto, como de las cosas que existen en la realidad. Entonces, el lenguaje, antes de hablar el lenguaje, veamos lo que nos dice la teoría de los signos en general. Los signos son entidades que están en lugar de otras, están representando a otras que pueden o no estar presentes. O sea, el signo remite a algo, a una, a otra cosa. Por ejemplo, el humo es el signo del fuego. El signo en ese sentido puede ser el efecto de algo que puede o no estar presente, que sería su causa. Los signos naturales, hay una relación natural entre el signo y la cosa, como lo vimos en el caso del fuego y el humo. Y hay signos convencionales, donde la relación entre el signo y la cosa no es natural, sino que es consensuada, es establecida. En ese caso, llamamos al signo símbolo. Por ejemplo, los aplausos para aprobar o los silbidos para desaprobar. El lenguaje es un sistema de símbolos, quiere decir de signos convencionales. Por ejemplo, el castellano o un lenguaje de una disciplina científica, como la medicina, la química, etc. ¿Qué es el lenguaje? Por un lado tenemos el lenguaje natural, o las lenguas naturales, que han sido construidas históricamente y culturalmente, sin una deliberación previa, pero que están en constante cambio. Por ejemplo, el castellano, el inglés y el francés. A eso le llamamos lenguajes naturales. Y lenguajes formales son los lenguajes propios, por ejemplo, de la lógica y de la matemática. Ahí se diferencian del lenguaje natural, porque sí, ahí han sido positivamente creados por la actividad humana. También el lenguaje técnico. Se diferencia del lenguaje natural, porque ha sido netamente producido por una comunidad científica. Aunque también depende de un lenguaje natural. El lenguaje natural tiene palabras que se definen estrictamente. Por ejemplo, el lenguaje de la medicina, el lenguaje del derecho, el lenguaje de una disciplina científica. La ciencia que estudia los signos y el lenguaje es la semiótica. Hay tres divisiones dentro de la semiótica. La sintaxis estudia las relaciones entre los signos. Por ejemplo, la concordancia entre el género y el número. La semántica estudia la relación entre el signo y los significados. Por ejemplo, el electrón es una partícula subatómica. O sea, esta expresión pretende hacer referencia a una entidad extra lingüística. En la relación entre la palabra y las cosas, entre el lenguaje y el mundo. Y la pragmática, que es el uso que le damos al lenguaje. Por ejemplo, podemos, con el lenguaje de escribir, expresar emociones, ordenar, preguntar, hacer promesas. Podemos ofender, podemos agradar, podemos informar. También podemos tomar en cuenta que el lenguaje es una realidad que se puede volver, el mismo lenguaje, objeto de estudio. Y, por lo tanto, también, era expresado a través de otro nivel de lenguaje o metalenguaje. Cuando el lenguaje se refiere a una realidad extra lingüística, bueno, hablamos de un lenguaje cero. De lenguaje de nivel cero. Pero cuando el lenguaje se refiere a sí mismo, hablamos de nivel uno o nivel dos. Y a eso le llamamos metalenguaje. En los ejemplos, por ejemplo, cuando decimos en la expresión Argentina es un país sudamericano, nos estamos refiriendo a ese hecho en que Argentina es un país sudamericano. En cambio, cuando decimos Argentina tiene nueve letras, cuatro vocales y cinco consonantes, nos referimos a Argentina como palabra, como lenguaje, pero no como realidad. A eso le llamamos, entonces, metalenguaje. Acá pongo un breve verso de un poema. Comienzo en un poema de Borges, que hace mención a este doble juego del lenguaje y del metalenguaje. Sí, como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo, modelo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa y todo el nilo en la palabra nilo. Bien. Entonces, en la relación semántica que habíamos visto entre el lenguaje y la realidad, por el cual el lenguaje pretende representar el mundo, los sujetos también, hay un sistema perceptual y conceptual previo que ayudan a articular un lenguaje para acceder al conocimiento y la expresión del mundo. Por ejemplo, la idea mundo, tenemos la palabra, perdón, la idea o concepto vino, tenemos la palabra vino que hace referencia a la realidad vino. Bien, con respecto al lenguaje, podemos especificar que una palabra expresa un concepto, los términos, es la expresión lingüística de conceptos. Puede ocurrir que dos términos o palabras distintos tengan el mismo concepto. Por ejemplo, dos palabras en idiomas distintos, como lluvia y rain, en idiomas distintos, se refieren al mismo concepto. O una misma palabra se puede referir a dos conceptos distintos. Es la polisemia del lenguaje. Hay que definirlo. Por ejemplo, la palabra banco, que puede referirse tanto a un artefacto para poder sentarme, como a una entidad financiera. También las palabras, los términos, tienen una extensión que el conjunto de entidades a lo que se aplica el concepto o la palabra. Por lo tanto, los objetos o entidades son subsumidos por ese concepto. Por ejemplo, en el concepto seres humanos, podemos incluir a cada uno de los individuos que se aplica, o estos individuos son subsumidos por el concepto ser humano. Sócrates, Kafka, Charlie García, cada uno de nosotros. Los conceptos distintos pueden tener la misma extensión. Por ejemplo, cuando nos referimos a los presidentes peronistas de la Argentina entre 2003 y 2015, y presidentes de la Argentina desde 2003 a 2015, nos referimos a las mismas entidades, aunque los conceptos varían, varían porque uno de los conceptos tiene mayor información que otro. Y aparte de la extensión, tenemos la comprensión, que es el conjunto de notas o características que determinan a un concepto, que tienen que ver con su definición. Por ejemplo, el concepto de Lionel Messi, o el concepto o término lío, o el concepto la pulga, se refieren a la misma entidad, ser humano, que se define como ser humano, varón, argentino, bolzarino, que nació el 24 de junio de 1987, que está casado, que tiene tres hijos, que es jugador de fútbol, y que es titular del Paris Saint-Germain. Entonces, en ese sentido, el concepto se aplica a un solo individuo. Esto lleva a una relación entre la extensión y la comprensión. A mayor extensión, menor comprensión, y a mayor comprensión, menor extensión. En la bibliografía de epistemología, en este caso me refiero al texto de Gregorio Klimovsky, habla de una relación entre el lenguaje y la realidad en ciencia. En ciencia, en una teoría científica, hay una base empírica y una zona teórica. La base empírica es, diríamos así, pertenece al mundo de los hechos o fenómenos de los cuales la teoría científica pretende dar cuenta, para describirla, para explicarla, para transformarla, para comprenderla. Eso nos remite a lo que ya habíamos analizado con respecto al conocimiento. ¿Se acuerdan que el conocimiento, en la fenomenología del conocimiento, el sujeto de conocimiento tiene frente así al objeto de conocimiento al cual conoce a través de una representación de ese objeto de conocimiento? Entonces, estamos hablando como objeto de conocimiento la realidad y las teorías como representación de esa realidad. Entonces, a eso refiere la base empírica y la zona teórica. La base empírica se refiere a la realidad de hechos o fenómenos que una teoría pretende dar cuenta y la zona teórica, casualmente, a la representación de esa realidad para describirla, para comprenderla, para explicarla, para predecirla. Bien. ¿Qué relación tiene, entonces, la base empírica con la zona teórica? Bien. En primer lugar, la base empírica encontramos al conjunto de objetos que se pueden conocer directamente por observación o experimentación. Diríamos los datos empíricos de las realidades empíricas que pueden ser conocidas directamente a través de nuestro sistema perceptual. Y a la zona teórica sería el conjunto de objetos conocidos indirectamente, no por observación, sino a través de teorías. Hay una pretensión de concordancia o correspondencia entre la zona teórica y la base empírica. Está detrás del concepto más viejo de verdad como concordancia, como correspondencia, como adecuación entre lo que está en la mente y lo que está en la realidad. Bueno, acá, entre la zona teórica y la base empírica, tiene que ver con la verdad de las teorías científicas. Pero hay una aparente circularidad, porque si bien las teorías se tienen que justificar empíricamente, casualmente el conocimiento de la base empírica se realiza también, no es posible, sino a través de teoría que me la describen y que me la explican. Entonces, es una de las funciones de la epistemología, cómo tratar de salir de este aparente círculo vicioso entre las teorías y la realidad. ¿Quién funda a quién? Bien, otro texto de Moulines y de Diez, es cierto que hace referencia a lo mismo. El mundo real sería la base empírica y el sistema conceptual es la zona teórica, donde vemos en la base empírica las entidades, ¿no es cierto?, a las cuales los conceptos o los términos hacen referencia en la zona conceptual. Por ejemplo, el concepto de astro, bajo el concepto de astro se subsumen las entidades, como por ejemplo, el planeta Venus, la estrella Sol y el satélite Luna, podemos incluir a otros más, el planeta Tierra, y bajo el concepto de número primo, bueno, entidades, en este caso que son numéricas, son entidades abstractas o ideales, aunque en el esquema se las analiza y considera analógicamente como un mundo real. Los términos son las palabras o expresiones lingüísticas que aluden a entidades. Las palabras son símbolos que representan algo, cosas, cualidades de las cosas, relaciones entre las cosas, etc. En una teoría científica hay términos que son presupuestos, que no son definidos, son previos, vienen del lenguaje natural, el significado ya se asume, no se define. Y hay términos específicos o técnicos que son propios de la teoría, son definidos por la teoría, el significado por la teoría, aunque hayan surgido del lenguaje natural. Por ejemplo, masa en física, spin en química. ¿Cómo podemos clasificar a los conceptos y a los términos? Y a los enunciados que son construcciones formadas por términos y conceptos. Por ejemplo, los conceptos los podemos clasificar en cualitativos, comparativos y cuantitativos. Los términos los podemos clasificar en observacionales teóricos y lógicos. Y los enunciados, que están formados por términos, los podemos clasificar en enunciados básicos, generalizaciones empíricas y enunciados teóricos. Bueno, ahora vamos a pasar a explicar cada uno de estas categorías. Los conceptos, los conceptos técnicos, también los naturales, los podemos clasificar en cualitativos o clasificatorios, comparativos y cuantitativos o métricos. Los cualitativos, los clasificatorios, tienen como función subsumir determinadas entidades bajo un concepto. La extensión es un conjunto simple. Por ejemplo, el concepto o el término perro, humano, mesa, rojo, país, árbol, sirven para clasificar entidades que se refieren a estos nombres y son subsumidas por esos nombres y pueden llegar a ser definidos también. No son conjuntos vacíos. Ningún objeto del dominio pertenece a más de un conjunto distinto. Si no, sería caer en contradicción. Todo objeto del dominio pertenece a alguno de los conjuntos. Puede haber distintas formas de clasificar de acuerdo a distintas teorías. Por ejemplo, bajo en la teoría aristotélicas, la cosmología aristotélica clasificaba el universo en objetos supralunares y objetos sublunares porque la teoría que estaba vigente en ese momento es la teoría geocéntrica, en donde la Tierra está en el centro del universo y todo el universo, todos los astros giran en órbitas esféricas, circulares alrededor de la Tierra y por lo tanto los objetos celestiales se organizaban en función de esa teoría. En cambio, en la actualidad la teoría copernicana hace que los astros se clasifiquen de un modo distinto. Por ejemplo, a cómo se organizaban en la física aristotélica expresada, por ejemplo, en Ptolomeo, donde, por ejemplo, la Luna ya no es un astro único sino que es un satélite de un planeta. La Tierra no es un astro único sino que es un planeta igual que los otros planetas como Marte, Júpiter, Venus. Los planetas también tienen satélites que serían lunas de esos planetas. Las estrellas antes de Copérnico eran entidades distintas al Sol que era un astro único. En cambio, después de Copérnico la estrella, el Sol también es una estrella. Entonces, fíjense cómo las palabras, las palabras, el significado de la palabra satélite, planeta, estrella, Sol y Tierra dependen y clasifican a las entidades de acuerdo a la teoría, ya sea geocéntrica o ya sea heliocéntrica. Lo mismo tenemos en la clasificación en biología que es un ejemplo también de clasificación, ¿no es cierto?, por género próximo y diferencia específica. Los conceptos comparativos ordenan los objetos de cierto dominio, por ejemplo, más alto, más bajo, más viejo, más jóvenes, más cerca, más lejos. Los conceptos cuantitativos representan magnitudes de los objetos que les puede asignar un determinado tipo de valor. Permite realizar operaciones matemáticas de modo empíricamente significativo, puedo también expresar fórmulas, por ejemplo, tiempo, longitud, precio, temperatura, grado, ome. Bien, ahora pasamos a la clasificación de los términos en teóricos y observacionales. Habíamos dicho que era muy importante el papel que tiene el lenguaje con respecto a la observación de las entidades a las cuales el lenguaje hace referencia. Por ejemplo, cuando yo nombro a un objeto con una palabra, por ejemplo, digo negro, hace referencia a una determinada característica de la entidad que estoy mencionando que tiene que ser negra para que tenga ese significado. Entonces, ese tipo de entidad es una es un término que es observable porque corresponde a una característica que puede ser observable. Pero hay otro tipo de entidades que no son observables, por ejemplo, electron, por ejemplo, gen, pero son necesarias para la elaboración de las teorías científicas. Las teorías científicas explican y predicen entidades observables con entidades observables pero también no observables o teóricas. Por ejemplo, caracteres heredables, genes en la ciencia genética. En la física, caída de cuerpos, fuerzas. Por ejemplo, ahí tenemos, nosotros podemos ver objetos caer pero le aplicamos categorías teóricas como el concepto de fuerza, aceleración, masa. Podemos ver fenotipos y explicamos recurriendo a el genotipo. los términos observables son palabras que nombran entidades observables, por ejemplo, per. Los términos teóricos son entidades que mencionan a entidades teóricas no observables, por ejemplo, neutro. Y también tenemos los términos lógicos matemáticos que van a estructurar los enunciados, por ejemplo, el no, el i, o, si entonces, todo, ninguno, alguno, mayor que, más alto que, igual a, equivalente a, esos son términos lógicos o términos matemáticos. Ya vimos los distintos tipos de términos, ahora vamos a ver los enunciados, ¿qué son los enunciados? Son oraciones formadas por términos. Tenemos enunciados básicos, ¿qué característica tienen los enunciados básicos? Están formados por términos lógicos y términos observacionales, o sea, son términos empíricos. Enunciados teóricos, están formados por términos lógicos y por términos teóricos. Enunciados singulares, se refieren a una sola cosa o entidad, por ejemplo, Júpiter tiene anillos, y enunciados generales, se refiere a una clase universal de cosa, por ejemplo, cuando una definición, cuando digo los planetas giran en órbitas elípticas. Ahora vamos a ver qué relación tienen los enunciados con las realidades para establecer el grado de verdad que tienen los enunciados. Bueno, ahí epistemológicamente hay que resolver un problema, que es el problema de la base empírica. O sea, un enunciado, ¿cómo puedo saber si es verdadero? Bueno, de un modo intuitivo o ingenuo, si un enunciado, una oración, una proposición, coincide con una realidad, con un hecho, con una entidad, yo digo que es verdadero. Bueno, ahora, la relación entre ese enunciado y la observación, lo observable, es puesta en duda o es criticada desde el punto de vista epistemológico. para poder realmente, o sea, si podemos realmente fundar la verdad de un enunciado básico, que son enunciados singulares, empíricos, que tienen la pretensión de expresar hechos observables. El fundacionalismo, ¿no es cierto?, dice que para que un enunciado básico pueda ser verificado o refutado, o sea, ser verdadero o falso, tiene que haber un número un hito de observaciones, ¿no es cierto?, porque esos enunciados son singulares y contiene términos observacionales. ¿Eso qué significa? Que no se puede observar la totalidad de los hechos o fenómenos que expresan ese enunciado básico. Hay una crítica, entonces, entre la distinción teórico-observacional y se habla de una carga teórica de la observación. ¿Qué sería la carga teórica de los enunciados y la carga teórica de la observación? Por ejemplo, los enunciados básicos que están expresados a través de enunciados de términos que son observacionales y términos lógicos, cuando esas palabras que utilizamos para designar a entidades observables, esas palabras en realidad expresan entidades o conceptos que son universales, o sea, que hablan de clases y de leyes. Por ejemplo, cuando yo digo este vaso tiene agua para expresar un hecho o un fenómeno, o digo el vaso es frágil, bueno, utilizo del vocabulario del lenguaje el concepto o palabra vaso que es que corresponde a un observable al observable vaso, pero en realidad la definición de vaso es una definición universal, quiere decir que no está expresando real de un modo directo a la entidad singular o particular, sino estoy aplicando un concepto que es universal a una entidad que es particular. Los enunciados básicos son convenciones discutibles y revisables, lo suficientemente firme para sostener el edificio de la ciencia. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el punto de vista intuitivo en un primer lugar, pero sostenido desde el punto de vista epistemológico, la práctica científica ya asume como que determinados enunciados singulares que están expresando hechos observables también singulares, ya damos que son suficientemente establecida la relación de verificación o de refutación y por lo tanto ya asumimos que pueden ser verdaderos o falsos, aunque podemos llegar a criticarlo, pero desde el punto de vista práctico asumimos que son o verdaderos o falsos. esto se basa también en la carga teórica de la observación, o sea, para poder realizar observaciones, no hay observaciones directas en las cuales la mente humana, el sujeto individual, llega a la realidad con una mente en blanco y por lo tanto el conocimiento es el resultado de una experiencia única sin relación a experiencias anteriores. Nuestro aparato perceptivo impone formas a las sensaciones que recibimos, quiere decir que nuestro modo de percibir organiza las sensaciones en una observación. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo ahí? Ustedes me van a decir bueno, eso es un cubo. Bueno, en realidad estamos interpretando una observación como un cubo pero en realidad lo que estamos mirando es una figura de dos lados mientras que el cubo tiene tres lados, tiene tres dimensiones. En cambio, lo que estamos viendo tiene dos dimensiones largo y ancho, nada más, no tiene profundidad pero ya nosotros lo estamos interpretando con profundidad y quiere decir que ya estamos culturalmente interpretando una figura en un papel de dos dimensiones como si tuviera tres dimensiones. ¿No es cierto? Este otro ejemplo que vemos acá a una joven en el cual se ve medio rostro ¿no es cierto? la mejilla una oreja parte de la punta de la nariz las pestañas del ojo izquierdo ¿no es cierto? O a una señora anciana en donde lo que era la mejilla en realidad es la nariz de la anciana lo que era el oído izquierdo es el ojo izquierdo de la anciana y el otro ojo está del otro lado de la nariz lo que era la gargantilla de la mujer joven en realidad son los labios de la mujer y lo que era el cuello es el mentón del anciano entonces si ustedes pueden ver en esta figura que podemos nosotros mismos ver indistintamente en un momento a la mujer joven y en otro momento podemos ver a la mujer anciana quiere decir que nuestra percepción también influye en los datos que nos dan los sentidos la información que nos da los sentidos organizando el objeto este otro ejemplo científico lo que están acá viendo es como dibujó en el siglo dieciséis un biólogo que vio por primera vez un espermatozoide en un microscopio donde en ese momento no había teoría de la herencia teoría de los cromosomas teoría celular entonces él creía ver a un pequeño feto en la cabeza de un espermatozoide porque en ese momento la teoría de la generación de los seres vivos imponía que el varón era el que ponía la totalidad de las características de un individuo de un modo activo y la mujer era mente una receptiva ¿no es cierto? de la de la actividad del macho en este sentido entonces acá el que estaba observando por el microscopio creía ver a un feto incipiente que después iba a ser gestado en el vientre de la mujer después de la relación sexual ¿entienden? entonces este es otro ejemplo para ver como un científico la observación estaba viciada por la teoría que en ese momento estaba vigente científicamente bien todo esto llevado al lenguaje científico ¿cómo todo esto que hemos hablado del lenguaje ¿a qué nos sirve para poder analizar el lenguaje en la ciencia? las proposiciones o enunciados en la ciencia están formadas por términos según el tipo epistemológico de términos que tengamos las proposiciones o enunciados pueden ser enunciados observacionales o empíricos que son los enunciados básicos que están formados por términos lógicos y términos observacionales por ejemplo este gato es negro enunciados teóricos que están formados por términos lógicos y términos teóricos por ejemplo el electrón es una partícula subatómica tanto electrón como partículas subatómicas son términos no observacionales son términos teóricos enunciados singulares se refieren a una sola entidad por ejemplo Júpiter tiene anillos enunciados generales se refiere a una clase universal de cosa por ejemplo los planetas giran en órbitas elípticas como es el caso de las leyes o definiciones ¿no es cierto? bien ahora estos denunciados en ciencia pueden ser verdaderos o falsos los denunciados básicos ¿qué característica tiene? son singulares observables tienen términos lógicos y términos observacionales pueden ser verificados o refutados a partir de la experiencia pueden ser verdaderos o falsos por ejemplo este cuervo es negro las generalizaciones empíricas está compuesto por términos lógicos y términos observacionales pueden ser clasificarse a su vez en universales por ejemplo todos los cuervos son negros las generalizaciones empíricas universales no se pueden verificar porque no podemos observar la totalidad de los casos pero si se pueden refutar o sea basta un solo caso que no corresponda y ya la generalización universal es falsa por ejemplo todos los cuervos son negros basta que observe un solo cuervo que no sea negro que ese denunciado va a ser falso también pueden ser las generalizaciones empíricas existenciales que se pueden verificar pero no refutar por ejemplo existen cuervos negros o algún cuervo es negro y denunciados estadísticos o probabilísticos por ejemplo el 80% de los cuervos son negros en este caso la verificación o la refutación depende también del grado de certeza que demos al instrumento con el cual hemos hecho la medición como puede ser un censo de población de animales y bueno ahí va a depender de la validez de las herramientas que hemos empleado para realizar la enumeración de los casos individuales y realizar una proyección estadística enunciados teóricos sería el tercer nivel de enunciados no se pueden verificar o refutar directamente ahí tenemos una sub clasificación de enunciados teóricos puros tienen términos lógicos y todos los términos no lógicos son teóricos por ejemplo la rabia es un virus o sea una enfermedad virósica enunciados teóricos mixtos también llamados regla de correspondencia que está formado por términos lógicos y por términos teóricos y términos observacionales por ejemplo los perros con rabia tienen espuma en la boca ahí hemos terminado todo lo que queríamos decir con respecto a el análisis lingüístico de las teorías científicas